La toma de posesión del Endacari, a quien ya he felicitado por su cargo en unas circunstancias extraordinariamente difíciles para el conjunto de la sociedad vasca. Por eso creo que la importancia que tiene el Gobierno Vasco, que tomará posesión el próximo martes, la fortaleza y la hoja de ruta clara que va a señalar al conjunto de la sociedad vasca y que va a guiar el trabajo del Gobierno Vasco. Creo que es muy importante que tengamos un Gobierno plural, como el que vamos a conformar los miembros del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, un Gobierno fuerte, un Gobierno con una hoja de ruta clara, pero también un Gobierno consciente de estas dificultades y también con humildad, porque la pandemia nos ha dado una gran lección de humildad a todos y a todas. Es un Gobierno que tiene la mano tendida al diálogo, que tiene la fortaleza de la mayoría parlamentaria, pero que tiene la vocación del diálogo con todos y con todas, con todas las instituciones y con todos los partidos políticos y con los agentes sociales y económicos. Creo que no sobra ninguna idea y entre todos podemos tratar de acertar en las políticas adecuadas que tenemos que sacar adelante en todos los campos. Por lo tanto, es también un Gobierno que va a colaborar con el resto de gobiernos y yo por eso también quiero agradecer muy especialmente la presencia del ministro Fernando Grande Marlaska como representante del Gobierno de España y de María Chivite, la presidenta de Navarra, comunidad vecina, comunidad hermana y el Gobierno de España con quien tenemos que colaborar y trabajar codo con codo. Son tiempos de cooperación, de colaboración, de coordinarnos, de trabajar todos juntos para entre todos sacar adelante toda la situación que la pandemia nos ha dejado en términos de crisis social y económica. Por lo tanto, fortaleza, vocación de acuerdos, vocación de diálogo y grandes retos por delante que esperamos que en esta legislatura podamos encararlos y afrontarlos con garantías. Gracias. Gracias.